Una explosión en Estambul, Turquía ha causado al menos 10 muertos y 15 heridos este martes, según ha confirmado la oficina del gobernador. Las autoridades aún no han confirmado el origen de la explosión aunque se está investigando como un atentado terrorista. La explosión se ha producido a las 10 de la mañana cerca del obelisco de Teodosio en el centro histórico de la ciudad donde se ubican los principales monumentos como la Basílica de Santa Sofía y la Mezquita Azul. Es una zona muy transitada por los turistas. Según la CNN turca, entre los heridos hay varios alemanes y noruegos. La agencia turca DHA cita testigos que aseguran de que se trata de un atentado suicida aunque este extremón ha sido confirmado por el momento. Al lugar de los hechos se desplazaban ambulancias y bomberos, la policía desalojaba la zona inmediatamente. La deflagración se ha podido escuchar a más de un kilómetro de distancia según informa EFE y testigos en el lugar. La explosión ha sido muy fuerte, hemos temblado, hemos corrido y hemos visto partes de cuerpos, ha relatado a Reuters un testigo. Turquía ha sido escenario de ataques de grupos armados kurdos y de extrema izquierda así como de atentados del Estado Islámico. El más grave ocurrió en Ankara en octubre y costó la vida a más de 100 personas.